Comienza el encuentro. El título en todo lo alto. Ya ha comenzado la guerra, amigos. Abdullah de Butcher, conocido en inglés como el champion of champions, el campeón de campeones. El duelo ha comenzado. El monstruo, 490 libras. Carlitos, el acróbata de Puerto Rico, el campeón universal, está tratando de sacar algo. Eliud, ¿te has dado cuenta cómo quiere sacar algo? Y el árbitro está a punto de quitárselo. Sí, podemos observar en la cámara, parece que Abdullah ha tratado de sacar un objeto como siempre lo hace. Y el árbitro, Toma Marín Rodríguez, ha logrado quitarle el objeto. Y es que en este encuentro, todo puede suceder. Está envuelto el campeonato universal. El título máximo. El peligroso monstruo, Abdullah el carnicero. Contra el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. Respuesta, Carlitos. Hugo, este es uno de esos encuentros que tienen un final siempre nefasto. No importa quién gane. Debido a que ambos reciben un castigo tremendísimo, infernal de todos los luchadores. Yo me atrevería a decir que ninguno de los dos acepta derrota alguna. Ellos batallan y su vida siempre está en peligro. Y en el libro de récord queda como un encuentro muy importante para ambos luchadores. Porque cualquiera de los dos que se atreve a enfrentarse uno al otro, tiene mucha importancia para el libro de récord también. La máquina, el monstruo, está sangrando. Un poquito en la cabeza. Foul. Foul directo. Foul directo. Lucha por el campeonato universal. El hombre de Sudán, África, atacando al campeón. Carlitos en dificultades. Abdullah de Butcher salió favorito en esta lucha 2 a 1. A coronarse campeón. Los expertos dicen que esta noche va a haber un nuevo campeón universal. Carlitos dice que está en su mejor momento. No sabemos lo que va a suceder. El coliseo está pensativo. Se escucha el silencio, los comentarios. Y el aplauso en silencio del público en sus corazones hacia su favorito Carlitos Colón. En otro encuentro, Fanatic Ghost, que se vea la sangre como en este encuentro, quizás tendría mucha importancia, impresionaría uno. Pero en estos dos luchadores, entre más sangre haya sobre ellos, más salvaje se convierte en ambos. Y recuerden que es la defensa del campeonato universal. El puertorriqueño Carlos Colón frente a Abdullah de Butcher. Carlitos recibe el aplauso del público. Su gente apoyándolo. Riposte el acróbata. Va sobre el monstruo. Abdullah le rasga los ojos. Y si ustedes observan las cicatrices en el cuerpo de Carlitos, muchas de ellas han sido logradas por Abdullah. Está sangrante. Carlitos está sangrando. Está sangrando profundamente. El monstruo, atacando a Carlitos. Está sufriendo Carlitos. ¡Lucha por el campeonato universal! El título máximo de la lucha libre envuelto. Carlitos en la lona. El monstruo atacando. ¡Wow! Golpe despiadado. Carlitos hacia atrás. El monstruo desafiante. Se escucha los gritos del público. El ataque salvaje del carnicero. No cede en su ataque, Abdullah de Butcher. Y lanza fuera del cuadrilátero al campeón, Carlitos Colón. ¡Se ha formado la grande! ¡Sí, Dios mío! El monstruo, hay que admitirlo, profesor Eliud. Esta noche puede convertirse en el nuevo campeón universal. El público lo sabe. Carlitos está lastimado también. ¡Wow! Tremendo golpe de karate. El acróbata de Puerto Rico. Recibiendo tremendo castigo. Su cría de latino. Lo hace seguir. Pero el castigo ha sido bárbaro. Durante estos 5 minutos 39 segundos, Abdullah de Butcher ha estado constantemente atacando. El acróbata de Puerto Rico ha perdido el balance. Vuelve al ring. Hay algo muy importante aquí, fanáticos. Tan pronto sale Carlos Colón. Vuelve y entra rápidamente dentro del cuadrilátero. La guerra de los archirrivales. Abdullah buscando el impulso. Cuidado. ¡Wow! Esto puede ser todo para Carlitos. La cuenta. Dos segundos. Hay que admirar la valentía de Carlitos. No creíamos sinceramente que iba a poder quitarse las 490 libras del monstruo. Algo tiene en la mano, Carlitos. ¡Wow! Todo el directo sobre el monstruo. Se han ido las reglas. No hay respeto para las reglas. Reacciona el acróbata de Puerto Rico. El monstruo. Aturdido. Sangrando. A borbotones. Hugo se está repitiendo la historia. Ahora a la inversa con Carlos Colón atacando. Y que fue la persona que sacó los vetos para atacar al carnicero en este momento. El monstruo. Sacado fuera del ring. ¡Wow! Hay que tener cuidado. El monstruo está fuera del ring. El sanguinario. ¡Abdula el carnicero! El ataque despiadado por el campeón, Carlitos Colón. ¡Abdula de Busser! Está recibiendo un castigo tremendo. ¡Wow! Amigos, por poco se lleva el monstruo y todo. El ataque constante ahora por el campeón, Carlitos Colón, Abdula de Busser, aquí en la mesa de transmisión. ¡Ese es el monstruo! ¡Vamos! 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 Fanáticos, la acción está aquí en nuestra mesa. Hemos sido golpeados. El compañero Hugo Sabinovich. Y este Luis González ha sido golpeado fuertemente, Hugo Sabinovich. Fanáticos, continuaremos llevándole a ustedes la incidencia mientras no sea posible, ya que el ataque es bien salvaje. El ataque de Carlos Colón para Abdula de Busser. Está siendo sacado Hugo Sabinovich en este momento. Amigos, momentáneamente fuimos lastimados. El monstruo casi me aplasta completamente. Finalmente, tratamos de seguirle llevando las incidencias. Se ha perdido el control de la lucha. El monstruo fue hacia atrás. Y de una manera salvaje el encuentro, queremos que nos excusen. En algún momento perdimos el sonido, ya que fui golpeado con la mesa. Continúa el encuentro. El monstruo, implacable. Esta es una de las luchas más peligrosas que hemos visto. Carlitos echando el resto. Carlitos en el ring, Abdula. De nuevo. Queremos que nos excusen. Hemos sido lastimados. Por la mesa. El tonelaje bárbaro. Del monstruo. Implacable. La lucha, amigos. Otra vez, disculpas. El monstruo me ha caído encima. El monitor se fue hacia un lado. Y me aplastó casi las costillas al venirse hacia encima mío. Seguimos con el encuentro por el campeonato universal. En una lucha despiadada. ¡Foul! El monstruo Abdula no quiere caer. Se va hacia atrás. Implacable. Ambos se odian a muerte. Carlitos echando el resto. Y aquí nosotros tratando de seguir llevándoles las incidencias después de haber sido lastimados en la mesa de transmisión por Abdula. Me ha sacado el aire completamente. ¡Se lleva el árbitro! ¡Wow! Y eso sí que duele. Martillo cayó de cabeza. Intenta la contralona. Fanáticos. Y ahora sí que se complica la situación porque el árbitro está fuera del cuadrilátero. Carlitos tiene dominante al monstruo. Tremendo sentado, amigos. Esto es una locura. Un árbitro lastimado. Yo también sin aire después de Abdula haberme caído encima. Carlitos tiene derrotado al monstruo. Pueden contarle mil, pero el árbitro está chocado. El árbitro está chocado, amigos. Carlitos demostrando su cría. Demostrando su cría. El árbitro tratando de entrar sobre él. Carlitos le cae encima. Se ha perdido lo que está sucediendo. ¡Entra! Se ha formado una locura aquí, amigos. Abdula, el carnicero. Y Carlitos siguiendo este encuentro diabólico. ¡Donde nadie quiere ceder! ¡El monstruo atacando! ¡Sobre Carlitos! ¡Despiadado! ¡Wow! ¡Tremendo lazo! ¡Está buscando la cuenta! ¡El monstruo haciendo de las suyas! ¡Aquí está Ricky Vargas! ¡Dos, tres segundos! ¡Se ha formado la grande! ¡Y la verdad es que es una locura esta lucha! ¡Hay conferencia de ambos árbitros! ¡Martillo le dice al árbitro que no! ¡Estamos esperando a ver lo que sucede! ¡El público protestando! ¡Aparentemente el árbitro declara ganador a Tula! ¡Pero Martillo está conferenciando con el árbitro Ricky Vargas para ver lo que sucede! ¡A ver lo que sucede! ¡A ver lo que sucede! ¡A ver lo que pasa aquí! ¡Se ha suscitado una situación bien difícil, Hugo! ¡Ya que el árbitro Ricky Vargas, que declara vencedor a Tula de Boucher! ¡Pero Tomás Marín le dice que no! ¡Que él fue atacado anteriormente! ¡Está revisando al monstruo! ¡Se está haciendo justicia, amigos! ¡Le están registrando! ¡Le pega el árbitro! ¡Le pega el otro árbitro también! ¡Carlitos! ¡Golpea al monstruo! ¡Se ha formado la grande en el Coliseo Roberto Clemente! ¡El diabólico encuentro! ¡El árbitro Martillo decidió revocar la decisión! ¡Golpea al monstruo! ¡Golpea al monstruo! ¡Golpea al monstruo! ¡Golpea al monstruo! ¡Golpea al monstruo!